Vamos a orar juntos para iniciar el culto de hoy. Oremos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso. Te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados perfectos y eternamente. Nos rescató y encima nos hizo Dios del Dios Altísimo. También gracias porque el Espíritu Santo siempre mora en nosotros sin abandonarnos nunca. Nos enseña, guía y consuela. Gracias Padre, a pesar de que después de recibir tu gran amor y beneficio, realmente muchas veces hemos entristecido tu corazón. Porque no pusimos tus enseñanzas en obra y aún no veamos muchas cosas que tú aborreces. Pero con tu misericordia has estado corriendo nuestros errores con mucha paciencia. Y nos has ayudado a avanzar poco a poco. Renueva, por favor, nuestros corazones y ayúdanos a vivir más dignamente de tu gracia. Señor, gracias porque hoy también nos permites la vida, salud, alimento y esta condición para poder oír tu palabra. En esta hora, en nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Turujío, también se está predicando tu palabra. Queremos que protejas a los pastores y les des la sabiduría necesaria. Y que animes a los hermanos de Ica, Iwankayo y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Nuestro bendito Padre, toda alabanza es tuya. Encomendando este culto a nuestro Señor poderoso, hemos orado en el glorioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. Amén. El título de la palabra de hoy es Tiempo de Llorar y Tiempo de Reír. Busquemos Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. En el centro de la Biblia está Salmos, después Proverbios y después Eclesiastes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. Debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Ok. Hoy vamos a estudiar esta palabra de Eclesiastes. Espero que sea un consuelo para los hermanos que tienen tristezas en sus corazones. Entonces, casi todos. Y también que todos sientan la necesidad de esforzarse más en la predicación. El título. Vamos a recordar una vez más. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Como sale en el versículo 4. En este capítulo, iniciando con la palabra, todo tiene su tiempo. Luego, se enumeran diversos tiempos y contrastantes. Tiempo de nacer, tiempo de morir. A primera vista, parece algo tan obvio y simple. Pero en realidad, esta palabra contiene un mensaje muy profundo que no cualquiera, especialmente los jóvenes, pueden decir ni entender fácilmente. Solo un sabio. Solo un sabio que haya vivido por mucho tiempo y que haya experimentado diversas cosas en la vida y considerado profundamente sobre la vida, puede decir tal palabra. ¿Quién escribió este libro? El sabio rey Salomón. Él recibió la sabiduría de Dios desde una edad temprana y él compuso miles de proverbios. ¿Más exactamente cuántos? ¿Más exactamente cuántos? ¿Cuántos proverbios? ¿Solo treinta? No, tres mil. Luego, por el final de su vida, reflexionando todo su tiempo pasado, resumió toda la sabiduría que había obtenido en este libro de Eclesiastes. Por ello, si leen varias veces este libro, podrán experimentar la vida indirectamente con anticipación y recibir la sabiduría para llevar una vida sin remordimientos. Una vez más. Vamos a ver. Todo tiene su tiempo. Todo. Primero, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Quiere decir que todos los hombres que nacieron al final, sin excepción, todos mueren. Aunque es una palabra tan obvia. ¿Cuántas personas viven sin reconocerla? Tiempo de nacer. Miren, ser felicitados en sus cumpleaños es bueno. Pero uno, llégase a tener más de veinte años o treinta años, tan siquiera ya deben constelar profundamente cómo culminarán sus vidas. ¿Sí? A todos les vendrá el tiempo de morir. Sin embargo, lo realmente, lo realmente importante es, esa muerte no es el fin, sino que después habrá el juicio de Dios. ¿Sabrán bien este versículo? Hebreos capítulo nueve, versículo veintisiete. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entre los diversos tiempos presentados en el texto hoy, vamos a concentrarnos especialmente en el tiempo de llorar y tiempo de reír. El título de la prédica de hace dos semanas fue... ¿Ah? ¿Qué? ¿Reí de Reyes? Es, la semana pasada. Hace dos semanas. Muy bien. El orden divino, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Ok? Quiere decir, cuando se mencionan juntas dos o tres palabras en un versículo, generalmente la palabra que está adelante tiene más importancia que las otras, ¿no? Con ello, vimos algunos ejemplos. La vida es primero. Y de ahí la piedra. La salvación es primero. Y la gloria es después. ¿Ok? Entonces, veamos ese orden divino en Eclesiastes capítulo 3 también. Bien. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Podemos encontrar un orden divino. ¿Puede entender? ¿Qué quiere decir, pastor? Mire. Antes que nada, este orden mismo, ese orden mismo nos da un gran consuelo. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué? Comparen estas dos oraciones. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parecen iguales? En realidad son muy diferentes. Tiempo de llorar y tiempo de reír. En realidad, esta es una palabra de consuelo. Es porque ella significa que a pesar de que ahora tengan tristezas y lloren sí o sí. Algún día llegará el tiempo en que podrán reír y regociarse. Por el contrario, este orden. Tiempo de llorar y luego tiempo de llorar. Puede ser una palabra muy temible. Porque denota que aunque estén huyendo ahora, más tarde llorarán. Vamos a ver la diferencia entre estas dos oraciones en las palabras de Jesucristo. Busquemos Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 6. Versículo 21. Lucas capítulo 6. Versículo 21. Ahora tenéis hambre. Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis. Porque algún día me iréis. ¿Ok? También versículo 25. Versículo 25. Veamos. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis algún día. Wow. Mire. Creo que ahora pueden sentir claramente la diferencia. ¿Ok? Pero hermanos. Lo importante es. ¿Por qué cosas reímos? ¿Y por qué cosas lloramos? Obviamente. El lloro que mencionó Jesús no se refiere a los lamentos de las personas normales por el dolor físico o simple compasión. Sino que el lloro relacionado con el nombre de Cristo. Esto será devuelto con la risa verdadera. Muchos cristianos sufrieron a causa de la fe en Cristo. Entregaron hasta sus vidas. Y derramaron muchas lágrimas al ver a sus familiares ser torturadas. Muchos hermanos de todo el mundo ahora también lloran para guardar su fe y para predicar a sus familias. Pero algún día esas lágrimas serán devueltas con gozo en gran gloria. Hay mucha gente que vive riendo por disfrutar los placeres carnales en medio de la maldad del mundo. Muchísimas personas menosprecian la salvación y viven riendo por ganar las riquezas y beneficios materiales sin tener ningún interés en la vida eterna. Sin embargo, cuando el mundo se queme por fuego y delante del tribunal de Dios ellos llorarán amargamente cruciendo sus dientes. Entonces, hermanos, ustedes, ¿cuándo quieren reír y cuándo quieren llorar? Ahora vamos a derramar más lágrimas en este mundo para la obra del Señor. Y luego, vamos a leer enteramente, ¿ok? Arriba. Busquemos Santiago, Santiago capítulo 4. Santiago 4. Santiago capítulo 4. Versículo 9. Santiago capítulo 4. Versículo 9. Y 10. Santiago 4. Versículo 9 y 10. Leamos juntos. A fríos y lamentar y llorar. Ahora, vuestra risa se convierta en llorar. A los que están riendo ahora, dice que deben llorar. ¿Por qué? Mientras que a los que están con gozo ahora, dice que deben convertirlo en tristeza. ¿Por qué? ¿A quiénes dirigió esta palabra? ¿A quiénes? Veamos el versículo 8. Versículo 8. Versículo 8. Versículo 10. Versículo 9. Versículo 9. Versículo 11. Versículo 9. Esa risa debe ser cambiada para conocer sus pecados. arrepentirse y creer en el Evangelio, pues si no llegara a ser la tristeza eterna ¿ok? y este pasaje de Santiago 4 no se aplica solo a los que no son salvos sino a los que recibieron la salvación también es verdad, porque este capítulo 4 es una reprensión para los que se dicen ser hermanos pero viven como amigos del mundo siguiendo las pasiones carnales realmente deseo que tales hermanos puedan convertir la risa que se obtiene mientras esa vida equivocada en las lágrimas de arrepentimiento lo más pronto posible en la Biblia podemos ver a varias personas que experimentaron el tiempo de reír después del tiempo de llorar quien será por ejemplo Ana la madre de Samuel fue una mujer cuyas lágrimas se convirtieron en risa busquemos primero libro de Samuel capítulo uno primero Samuel capítulo uno primero Samuel capítulo uno capítulo uno versículo uno 미래내 una pantalla hubo un baron se llama Elkana él tenía dos mujeres uno Ana y Penina y Penina tenía hijos más Ana no los tenía y versículo seis versículo seis su rival la irritaba Penina irritaba a Ana ok enoándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía Ana pasó el tiempo de llorar ok en ese entonces las mujeres que no podían tener hijos eran consideradas malditas a causa de esta tristeza Ana hizo una oración de voto llorando versículo diez versículo diez ella Ana con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto promesa diciendo Jehová de los ércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza no pasará navaja sobre su cabeza esto quiere ser que lo haría un nazareo para que viva sirviendo a Dios por toda su vida ok y por fin Dios oyó la súplica de Ana y le otorgó un hijo según su deseo como se llama Samuel ok realmente eso fue un gran gozo para ella tiempo de llorar y tiempo de reír pero pronto como madre habría llegado a tener otra tristeza en su corazón que creen que era según su voto ella debía cumplir la promesa que había hecho a Dios si vemos en el versículo 24 24 dice después que lo hubo destetado lo llevó Ana llevó a su hijo Samuel a donde a la casa de la casa del sacerdote el niño era pequeño vamos a imaginar cuando yo habría sido su hijo Samuel en ese momento creo que las madres pueden entender Ana había reído mucho por un momento viendo a su hijo tierno hijo pero ahora no tenía que dejar en la casa del sacerdote jamás fue algo fácil de hacer como madre cuánto habría querido ver a su niño crecer a su lado pero desea que tuvo un tiempo de tristeza otra vez ella cumplió su promesa con Dios entonces entonces saben cuál fue el resultado capítulo 2 capítulo 2 versículo 21 capítulo 2 versículo 21 2 y visto Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová Dios le concedió tres hijos y dos hijas más y su primogénito Samuel llegó a ser usado muy valiosamente por Dios como el sacerdote profeta y juez de Israel no sólo ella Abraham David y muchos hombres de la fe primero pasaron por el tiempo de llorar y luego llegaron al tiempo de rey el punto importante es que ellos incluso en el tiempo de llorar obedecieron la palabra de Dios y se esforzaron en cumplir la promesa que habían hecho con el Señor por lo tanto era digno que obtuvieran el tiempo de rey la oración de voto no se hace a la ligera en cualquier momento sino con un corazón muy sincero y anheloso es necesario si están sufriendo mucho por falta de dinero está bien hagan la oración de voto señor permíteme la riqueza entonces la usaré preciosamente para ti está bien se están sufriendo por una enfermedad carna hagan la oración de voto también señor si me permites la salud trabajaré y te serviré fielmente lo importante es que cumplan sus votos después de eso recién podrán encontrarse con el tiempo de reír más grande tiempo de llorar y tiempo de feír ahora vamos a relacionar este tema con la disciplina de Dios nosotros somos salvos es decir nuestro espíritu nació de nuevo y recibimos la salvación del alma por consiguiente nuestra carne todavía tiene el deseo por el pecado y no obedece docemente a la palabra de Dios el Dios Padre que quiere guiar a sus hijos por el camino correcto les enseña la palabra a través de la iglesia y el Espíritu Santo los guía pero a veces los disciplina para que se den cuenta de sus errores y se arrepientan busquemos Hebreos capítulo doce Hebreos capítulo doce Hebreos capítulo doce Hebreos capítulo doce versículos cinco y seis leamos ya habéis ya olvidado la exhortación que como a ellos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo dice que incluso azota wow que dice azota eres hijo de Dios o no entonces hizo azota a todo el que recibe por hijo wow entonces en realidad la disciplina de Dios es severa y hasta muy temible debemos saberlo también el cuerpo podría enfermarse o sufrir un accidente si podríamos recibir un daño económico si y la familia podría encontrarse en una crisis por supuesto es algo lamentable y triste pero en estos momentos debemos reflexionar bien y volver a Dios si nos enfermamos hay que reflexionar si fuera una disciplina por no haber usado correctamente nuestra salud para ese y si sufrimos una pérdida económica hay que arrepentirnos si hemos ofrendado debidamente hasta ahora además si los padres sienten dolor al ver a sus hijos enfermos debemos ponernos a nosotros en el lugar de Dios y sentir su tristeza al ver la vida de nosotros que somos sus hijos pero no están sanos espiritualmente puede entender nos preocupamos mucho por los hijos nuestros hijos entonces acaso cuando el Señor mirando a nosotros vamos a pensar él está feliz o preocupado la disciplina hermanos jamás es algo agradable que podemos recibir con gozo sonriendo a veces tenemos que derramar muchas lágrimas aún así espero que el título de la palabra de hoy pueda ser un consuelo en medio del dolor de la disciplina tiempo tiempo de llorar y tiempo de rey vamos a ver versículo 11 versículo 11 versículo 11 versículo 11 al 13 leamos juntos es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que loco no se salga del camino sino que sea sanado amén yo recibí la salvación en enero del año noventa y ochenta y nueve y desde entonces en mi vida cristiana he recibido diversas disciplinas usted entre ellas una disciplina muy amarga inolvidablemente fue la que experimenté durante ocho meses en el año dos mil uno no voy a explicar detallemente por qué causa sucedió todo porque se necesitara mucho tiempo realmente yo sufrí un fuerte dolor de cabeza por meses por tres o cuatro meses y luego enseguida mi esposa sufrió una reacción en la columna espalda columna en ese tiempo Grace ni siquiera había cumplido un mes en realidad fue un momento bastante difícil para toda la familia aún así me enterqué sin arrepentirme por consiguiente mi hijo Paul se enfermó gravemente en realidad estuvo al borde de la muerte solo solo entonces me arrodíe completamente ante Dios e hice un voto de vivir el resto de mi vida según la voluntad de Dios desde entonces mi familia y yo nos recuperamos de una manera sorprendente y puesto que gracias a ello podemos vivir haciendo la voluntad del Señor hasta en este lugar en ese momento lloré lloré mucho pero ahora puedo reír estoy agradecido por esa disciplina amados hermanos espero que ustedes crean que ninguna aflicción que sufren viene por casualidad no además espero que reflexionen bien y lo tomen como una oportunidad de acercarse a Dios la tristeza de la disciplina puede ser convertida en visa eso es el amor la misericordia de Dios busquemos salmo 51 salmo 51 salmo 51 el trasfondo de este salmo 51 es salmo de David cuando después que se llegó a Bezabé vino a él Natan el profeta mire un día mientras David estaba en su palacio vio a una mujer bañándose la trajo y cometió adulterio con ella luego para ocultarlo hizo morir a su esposo así creía que su pecado se había ocultado sin embargo Dios miró todo y envió al profeta Natan para reprenderlo con esto David se arrepintió totalmente pero pero puesto que su maldad fue muy grande él recibió un correspondiente castigo temible entendiendo ese trasfondo veamos el versículo 3 versículo 3 David dijo porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí la mayoría de personas la mayoría no se arrepienten sinceramente cuando se les reprenden solo con palabras no están de acuerdo nosotros somos iguales también no es así recordemos ya en los muchos sermones hubieron bastante palabras que señalaron sus aspectos incorrectos no es eso está bien pero pero muchas veces solo están de acuerdo cuando escuchan la palabra y después la olvidan o se sienten ofendidos por haber sido reprochados en verdad el hecho de que David pudo reconocer y admitir sus pecados fue por la disciplina de Dios versículo versículo 8 versículo 8 versículo 8 veamos entonces hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido haz Dios tú has abatido abatido ¿qué significa que los huesos fueron abatidos huesos abatidos ¿qué significa esto nada más si vemos en la biblia coreana u otras versiones está expresado como quebrantado los huesos quebrantado vamos a imaginar quebrantado huesos yo solo me he fracturado parcialmente un hueso aquí antes y he visto a otras personas romperse los huesos de la panturilla wow aunque nunca he experimentado el dolor del quebrantamiento de huesos solo oírlo me pone la piel de gallina por supuesto que es bastante doloroso Dios quebrantó los huesos de David miren no significa que Dios realmente quebrantó los huesos de David sino que la disciplina que él recibió fue así tan dolorosa entiende en ese momento él tuvo que llorar tiempo de llorar porque David había fallado la gracia y esperanza de Dios hizo doler el corazón de Dios y de otras personas por ende él también merecía sentir dolor entonces quebrantando los huesos de David acaso Dios lo abreció y lo abandonó amados hermanos no a pesar de que le dio la disciplina de angustia tan fuerte como el dolor de quebrantar los huesos Dios amaba a David y quiso que su alma y corazón fueran restaurados que al final David soportó bien el tiempo de llorar y se registrado como el eminente rey de Israel y terminó su vida tan gloriosamente Dios convirtió sus lágrimas en risas en risas pop 5 versículo 17 leamos juntos vea que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprecies la colección de todopoderoso porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan cuando Dios hiere es el tiempo de llorar y cuando Dios cura con sus manos no solo quita el dolor sino que lo restaura con mayor alegría ok tiempo de llorar y tiempo de rey quizá la experiencia que representa mejor dichos tiempos contrastantes es la predicación predicando a menudo experimentamos tristeza y gran desánimo es verdad pero al ver esas almas recibir la salvación con certeza y crecer en la vida cristiana también sentimos un gran gozo con respecto a esto quiero hablar sobre tres cosas en primero lugar el tiempo de reír nunca llega desde el principio porque es algo que solo pueden sentir aquellos que pasaron por el tiempo de llorar en otras palabras los hermanos que han sufrido mucha tristeza por causa de la predicación hicieron una valiosa inversión para su tiempo de reír inversión para levantar un negocio hay que invertir primero pero esa inversión no siempre llega con un buen lucro sino a veces con pérdidas es muy normal entonces hay que disting si seguirá invirtiendo con la esperanza de obtener una mayor ganancia a pesar de que sufrir varias pérdidas o simplemente lo dejará por temer el fracaso solo después de una vez de inversión igual manera la predicación también y en segundo lugar podrán haber muchos hermanos que a pesar de que hayan sufrido muchas heridas por predicar no habrán salvado a nadie ninguno por lo que no habrán experimentado ni una vez el tiempo de reír en esta tierra por proviene que proviene del fruto de la predicación entonces ellos habrán hecho bien o sus fuerzas habrán sido en vano que opinan ustedes no podrán no podrán salvar ni un alma entonces su esfuerzo predicando será en vano el apodo del profeta jeremías es sabe profeta de profeta de lágrimas lloró mucho entonces a cuántas personas salvo él a cuántas personas salvo el profeta jeremías llorando mucho con base en la escritura bíblica parece que no pudo salvar a ni una persona él reprochó la transgresión de Israel y clamó al pueblo que se arrepentiese pero la gente lo dio lo encarceló y azotó al final jeremías fue un hombre que solo experimentó el tiempo de llorar nada más en esta tierra no obstante creemos que él permanecerá como un grandioso profeta eternamente su esfuerzo pasando el tiempo de llorar sin importar el resultado será muy precioso y en tercer lugar no no solo debemos pensar en dejar de predicar por miedo de ser heridos y desanimados este por por tiempo de llorar por el temor de llorar tampoco hay que predicar solo esperando el gozo que nosotros mismos recibiremos y o sea tiempo de reír sino más bien debemos enfocar la razón de nuestra predicación en la tristeza y la alegría de Dios porque mire mientras predicamos podemos desanimarnos y llorar al escuchar las palabras bruscas críticas sin embargo si un alma va al infierno por nuestra indiferencia nuestro Señor estará muy triste cuando nos esforzamos mucho y un alma recibe la salvación nos alegramos mucho pero sabe en realidad eso es la mayor alegría para el Señor esta es la razón por la que debemos predicar busquemos Salmo 126 Salmo 126 Salmo 126 3 5 y 6 veamos los que sembraron con lágrimas con negocio segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con negocio trayendo sus cavias amados amados hermanos nosotros creemos que esta preciosa semilla simboliza la palabra de Dios el evangelio es la semilla de la vida eterna los que sembraron con lágrimas con negocio con negocio segarán es cierto que muchas veces sentimos tristeza al predicar la palabra especialmente cuando invitamos a nuestra familia que escuchen el seminario pero la mayoría no quieren seguir escuchando hasta el final o al oír el evangelio no entienden bien la salvación incluso algunos rechazan la palabra según sus propios pensamientos saben bien busquemos Mateo Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 versículo 34 solo un versículo 34 leamos juntos no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada es un pasaje muy importante pero complicado de entender no bueno mire cuando yo pregunto que creen Jesús vino al mundo para darnos paz o espada hermano Melissa que opinas Jesús vino al mundo para traer paz o espada paz la mayoría de personas responden para dar paz dispersa pero pero porque dio Jesús versículo 34 una vez más no penséis no penséis significa muy simplemente muy naturalmente pensaremos Jesús vino al mundo para darnos la paz no penséis que yo he venido quien dio esta palabra Jesús no he venido para traer paz a la tierra sino espada 35 36 35 36 veamos porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán que los que su casa significa su familia aquí a la hija contra su madre creo que algunas hermanas están experimentando esto solo aquellos que han predicado anhelosamente a sus familias porque saben bien que si murieran ellos irían al infierno pueden entender esta palabra solo ellos en realidad mamá papá vamos a la iglesia escuchemos el seminario de la biblia por favor cuando les rogamos una o dos veces así casi nadie dice si está bien nadie algunos lo rechazan porque son católicos otros porque asisten a otra iglesia mientras que algunos dicen que están ocupados y viven ahogados en la diversión mundana realmente hay muchas razones para no escuchar la palabra muchas razones es natural que los salvos verdaderos experimentan esa disensión entre familia predicando es verdad que es la salvación que es la salvación hermanos pensemos lo al revés al revés quiere decir que si no hubiéramos sido salvados éramos personas que debíamos ir al infierno cuando el coronavirus estaba muy grave muchos hermanos pidieron oración para que sus familiares y amigos que se habían contagiado pudieran recuperarse es una oración necesaria pero honestamente honestamente no lamenté mucho porque un poco más antes de esta palabra en el versículo 28 que dio Jesús un poco más antes Jesús dio no teman a los que matan el cuerpo solo el cuerpo pero no pueden matar el alma sino teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno lo que nos deberíamos preocupar más por ellos es que nunca podrán salir del infierno si mueren en esa condición puesto que creemos en esto los hermanos que realmente se preocupan por las almas de sus familias y les predican podrán comprender muy bien los versículos 35 y 36 una vez más leamos juntos porque he venido para poner en distensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa en mi caso también jamás he tenido una discusión con mi padre por otras razones hasta ahora solo por una razón por el asunto de la salvación solo esto nada más es más mi padre ama mucho a mi esposa como su propia hija y ama bastante a su nieta Grace pero solo cuando le decimos que debe recibir la salvación se enoja mucho y a menudo hay contiendas además muchos hermanos que recibieron la salvación primero en su familia como primicia se entristecen porque ninguno de su familia todavía es salvo o o o porque aunque si salvaron no llevan bien su vida cristiana en realidad eso pasa muchas veces por ejemplo una hermana viendo sola la iglesia por mucho tiempo oraba anhelosamente que al menos uno de sus familiares sea salvo para tener comunión orar y predicar juntos al resto de la familia y así por fin gracias a Dios hermano recibió la salvación cuán feliz estaría pero ese hermano que dice que es salvo no vive tigramente como un cristiano entonces por el contrario cuán decepcionada estaría esa hermana por él sabe de hecho antes de casarme mi familia era así también en mi familia mi hermana mayor es la primicia del evangelio ella recibió la salvación el año 87 desde entonces honestamente he visto a mi hermana llorar mucho por supuesto que no sé sus lágrimas escondidas porque mis padres la criticaron diciendo que iba demasiado a la iglesia hoy también ayer fuiste hoy cuántos días de la semana y cuando intentaba conversar con mi padre sobre la iglesia él le decía todos los pastores son hipócritas así así muy difícilmente gracias a Dios el siguiente año después un año después en noviembre del año 1988 mi madre escuchó la palabra y recibió la salvación y un mes después y un mes diciembre mi hermano y el siguiente mes enero del año 89 hasta yo un mes un mes obviamente ese proceso de la predicación no fue fácil para nada requirió mucho esfuerzo lágrimas y oración me acuerdo hasta ahora que en el día cuando yo escuché el evangelio el sábado en la sexta clase del seminario el sábado mi hermana se sentó a mi lado y observaba 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 mis reacciones continuamente entienden finalmente finalmente cuando comprendí la salvación me negocié estoy muy feliz pero mi hermana comenzó a llorar pero esas lágrimas eran diferentes a las que había derramado por tristezas antes sin embargo sin embargo las lágrimas de mi hermana no acabaron ahí qué es esto se llama Watu Watu es apuesta al estilo coreano como fuegos de cartas Watu a mi a mi a mi mamá le gustaba mucho jugar Watu con sus amigas encima a mi hermano mayor que él ya comenzaba a ganar mucho dinero desde los 19 años le gustaba tomar con sus amigos por las noches incluso yo después de recibir la salvación no iba a la iglesia por seis meses pastor también era así sí los hábitos de mi familia no desaparecieron rápido y seguimos viviendo así por un buen tiempo a consecuencia de ello mi hermana que estaba contenta porque su familia había sido salva llegó a preocuparse otra vez un día mi mamá estaba jugando Watu otra vez con sus amigas en la casa realmente no era un acto digno de los cristianos ni las conversaciones eran vulgares es más una vez comenzado el fuego seguían jugando por tres o cuatro horas aquí se ve dinero así que mi hermana le dijo una palabra mamá si eres salva no es correcto seguir eso hasta cuando aunque mi madre sabía que no era apropiado pero porque era tan divertido no lo podía parar y por supuesto me imagino que la expresión del rostro de mi hermana al verla jugar no habría sido tan agradable no por eso mi mamá se sentía incómoda y mal en su conciencia entonces acaso paró no a medida que esto continuaba mi madre comenzó a enojarse fuertemente y gritó a mi hermana tú tú quieres enseñarme ay ni siquiera puedo disfrutar lo que quiero por miedo a mi hija ya no iré más a la iglesia no iré a la iglesia basta basta yo voy a buscar a otra iglesia tanto mi madre como mi hermano y yo habíamos dicho que recibimos la salvación pero mi hermana tuvo que pasar por un largo tiempo de llorar otra vez por nosotros de verdad de verdad mire la familia era como su enemiga que dice los enemigos del hombre serán los de su casa Jesús dijo Lucas 18 leamos juntos también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar no desmayar Jesús nos enseñó a orar siempre y a no desmayar esto quiere decir que si habrá muchas veces que nos desanimaremos especialmente cuando el tiempo de llorar se alarga busquemos Galatas capítulo 6 Galatas capítulo 6 Galatas 6 versículo 9 Galatas 6 versículo 9 leamos juntos no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos una vez más ¿no? leamos juntos no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos mi madre que hizo llorar mucho a mi hermana fue diagnosticada que quizá tendría un cáncer un cáncer y eso la llevó a arrepentirse desde entonces ella comenzó a llevar bien su vida cristiana y mi hermano mayor también mejoró poco a poco y ahora ya está desempeñando un papel como un pilar de la iglesia además yo su hermano menor que siempre se escapaba para no ir a la iglesia con el paso de tiempo llegó a ser pastor y ha sido enviado al extranjero para esparcir el evanero esta palabra salmo ciento veintiséis se cumplió con mi hermana una vez más leamos un dos los que sembraron con lágrimas con negocio segarán irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con negocio traiendo sus lágrimas amén creo que algunos hermanos de la iglesia de Lima también están pasando por lo mismo espero que el título de la palabra de hoy los consuele primero tiempo de orar y luego tiempo de rey volvamos a eclesiastes capítulo tres eclesiastes capítulo tres eclesiastes capítulo tres de versículo uno al cuatro todo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de rey mire aquí hay una palabra en la que debemos fiarnos bien esto debajo del cielo debajo del cielo entonces ahora vamos a pensar en otro tema muy alegre esto es sobre el cielo debajo del cielo y sobre el cielo debajo del cielo se refiere a esta tierra también existe el mundo sobre el cielo ok si vemos Nehemiah capítulo 9 dice tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos mire Dios hizo los cielos y los cielos de los cielos entonces entonces ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? sobre los cielos de los cielos ¿entienden? pueden imaginar mire los cielos los cielos de los cielos ¿dónde está Dios? sobre los cielos de los cielos ¿entienden? pueden imaginar mire salmo 68 perezo 33 leamos juntos al que cabalga cabalga sobre los cielos de los cielos pueden imaginar ¿dónde está Dios? sobre los cielos de los cielos mire el cielo celeste que vemos con nuestros ojos es el primer cielo ¿qué? encima de ello está el segundo cielo ¿se llama? el universo y además la Biblia habla acerca del tercer cielo tercer cielo dice en segunda de Corintios capítulo 12 perezo 2 mirando en la pantalla leamos juntos conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oigo palabras inafables que no le he estado al hombre expresar esto esto es lo que realmente sucedió cuando el apóstol Pablo murió apedreado por las personas que rechazaron su predicación al final Dios lo resucitó de nuevo pero mientras tanto Pablo realmente había ascendido hasta el tercer cielo que es el paraíso tercer cielo significa el cielo encima de los cielos de los cielos complicado tercer cielo esto es el paraíso aunque el paraíso es un lugar muy hermoso y glorioso el cielo eterno el reino de Dios es un lugar aún más perfecto y maestroso entonces pensemos bien amados hermanos hoy en la palabra de Eclesiastes se mencionan varios tiempos y todos ellos existen en donde tebao del cielo ok tebao del cielo pero el reino de Dios a donde entraremos en el futuro está sobre el cielo ¿entienden? entonces vamos a comparar tebao del cielo y sobre el cielo entonces entre estos tiempos presentados pensemos ¿cuáles de ellos existirán hasta en el cielo y cuáles no existirían allá ok ¿entienden? vamos primero el tiempo de nacer existiría o no en el cielo respondan el tiempo de nacer existiría en el cielo o no respondan no ¿por qué? porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo ok no existirá el tiempo de nacer entonces el tiempo de morir en el cielo obviamente no ok habrá la vida eterna vida eterna así no existirá la muerte ok y tiempo de plantar y tiempo de arrancar los plantados ¿qué opinan ustedes en el cielo? ¿no? ¿no? mire el trabajo de plantar y recoger los granos se originó de la maldición por la que Adán y Eva comieron el fruto prohibido en el pero en el cielo es un lugar sin maldición sin maldición entonces ¿acaso necesitaremos trabajar hasta allá? entonces ¿qué vamos a comer en el cielo? ¿lámen? ¿chocolate? pues seguimos Apocalipsis Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis 22 ¿qué comeremos en el cielo? Apocalipsis 22 mire hermanos es el último capítulo de la Biblia es nuestro reino nuestra casa ¿ok? Apocalipsis 22 versículo 1 al 3 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad a otro y otro lado a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios el cordero estará en ella y sus siervos le servirán no habrá más maldición ¿ok? puesto que no existe la maldición en el cielo tampoco es necesario trabajar ¿ok? y el árbol de vida seguirá llevando frutos ¿ok? y vamos a ver nacer morir plantar agantar tiempo de matar tiempo de matar obviamente no y tiempo de curar ¿qué opinan ustedes? tiempo de curar no existe ¿por qué? porque como ya no hay dolor ahí ¿entiendes? no hay dolor entonces no se necesita ninguna cura capítulo 21 apocalips 21 apocalips 21 apocalips 21 versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primero cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y oh Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí un gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios versículo 4 versículo 4 leamos juntos enjurará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron amén miren no habrá muerte ok no habrá muerte entonces tiempo de morir no tiempo de nacer no tiempo de plantar arancar tiempo de matar y bien ni habrá más llanto entonces aquí tiempo de llorar no ni dolor tiempo de curar no debido a que no hay dolor tampoco existe el tiempo de curar ni como el cielo es un lugar perfecto no existe el tiempo de destruir y de edificar ¿entienden? ¿acaso necesita destruir algo? destruir edificar ni habrá más llanto tampoco existe el tiempo de llorar por tanto entonces el único tiempo que subsiste en el cielo es el tiempo de rey nada más gloria a Dios gloria a Dios el tiempo de rey el llanto el llanto es solo en esta tierra debajo del cielo viviremos sobre el cielo en la comunión general de hace dos semanas vimos las lágrimas de la hermana Carolina también muchos hermanos están derramando lágrimas para guardar su fe y para predicar a su familia tenemos que derramar muchas lágrimas de este tipo porque porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos una vez más Apocalipsis veintiuno versículo cuatro veamos juntos enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron solamente permanecerá el tiempo de rey mis amados hermanos espero que todos nosotros entremos al perfecto tiempo de reír en el cielo habiendo llorado mucho para el Señor en esta tierra porque el mismo nos consolará y enjugará todas nuestras lágrimas el tiempo de llorar vamos a pasarlo en este tiempo nos espera el tiempo de reír eternamente vamos a reír con esperanza ponemos juntos para terminar gracias gracias Dios Padre Celestial por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra que nos da un gran consuelo y esperanza creo que todos los hermanos están sufriendo diversas dificultades y problemas oh Señor te rogamos que concedas tu poder de curar a los hermanos enfermos nos permitas la salud física y la paz de la familia y que concedas a los hermanos que tienen tristeza y preocupaciones y ante todo haznos recordar tu gracia y la esperanza viva a pesar de que la situación práctica es difícil por el coronavirus y sufrimos angustia económica ayúdanos para que podamos superar bien todas las dificultades con fe y paciencia y fortalécenos para avanzar cada día también te pedimos tu ayuda para que nuestra vida cristiana sea más madura para no respaldarnos que llanos andar rectamente siguiendo la verdad y queremos glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras señor por favor guarda la fe salud paz y familia de todos los hermanos y que nadie se caiga en estos tiempos difíciles ayúdanos a esforzarnos en la obra de salvar levantar a las almas perdidas alrededor de nosotros que sea toda la gloria y una para siempre a nuestros nuestro padre dios a nuestro señor jesús y al espíritu santo te pedimos que proteas a todos nosotros hasta el próximo encuentro hemos orado en el nombre de jesucristo que nos ama siempre amén ok ok